Soy Juárez, una ciudad orgullosa de su historia, sus tradiciones y su gente trabajadora. Soy una ciudad única y sin duda la mejor frontera de México, porque me he levantado de unas muy duras y sigo en pie de lucha. Mi raza es raza bien brava, porque es entrona y no se raja, como tampoco se rajan nuestros bravos, nuestro gran equipo de fútbol, el gran ejemplo para los niños que gritan sus goles y cantan en el estadio. Sentir a mi gente celebrar la victoria y saber que su piel se eriza unos cuantos segundos, es suficiente para entender que está más unida que mi hija. Creo que no exageré cuando dije que era una ciudad única, una ciudad muy brava. Por eso repito con orgullo, cuando juega Bravos, juega todo Juárez.